Jesús, muchas bendiciones y bienvenido. Cantamos con gozo el santo nombre de Cristo Jesús. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. De arriba, de arriba viene lo bueno, lo bueno. Cantamos con gozo. De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo bueno de Dios. Yo no quiero equivocarme, no, no. Sé muy bien que Dios es bueno, sí. Yo no quiero equivocarme, no, no. Sé muy bien que Dios es bueno, sí. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo bueno de Dios. A su nombre. A su nombre. Y cuando dicen gloria a Dios. Te cantamos con gozo, Jesús. Porque tú eres bueno, mi amado. Y grande, grande es tu mano, Jesús. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Una vez más. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por los siete años. Gracias, Jesús. Tú eres bueno y digno de alabanza, Rey. Aleluya, Jesús. Gracias, amado. Tú eres bueno y cuan maravillado es tu mano, Señor. Amén. A ver, déjame conmigo. De arriba viene lo bueno. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen. Las cosas buenas siempre vienen. Y el coro dice, de arriba viene lo bueno. De arriba viene. Un poquito más fuerte. De arriba viene. Hay que cantar a Dios con todo el gozo, jachalal. Amén. Cantarlo con todo el corazón, con toda alma y con toda gratitud. Todo el mundo busca la felicidad y no la vamos a encontrar. Y si nosotros no nos acercamos a Cristo, Jesús. Dicen amén. Dicen amén. Un poquito más fuerte. Dicen amén. Y dicen gloria a Dios. Un poquito más fuerte. Dicen gloria a Dios. Y quién es el que vive. Y a su nombre. Un poquito más fuerte. Quiero escuchar la juventud. ¿Cómo está la juventud en esta tarde? Dicen amén. Dicen gloria a Dios. Dicen gloria a Dios. Dicen gloria a Dios. Aleluya. Y los hermanos acá dicen amén. Dicen gloria a Dios. Cantar déjale mal. Cantamos con gozo a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Puse tus palmas y le damos gracia a Jesús. Oh, 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 oh. Levanta sus palmas hacia arriba, cacharán. Con gozo. Levanta su mano, levante su mano, levante su mano hacia arriba. Eso. Y quién es el que vive. A su nombre. Todo el mundo busca la felicidad. Todo el mundo busca la felicidad. No la encontrarán, no la encontrarán, si no se acercan a Jesús. No la encontrarán, si no se acercan a Jesús. Antes yo buscaba el verdadero amor, no la encontraba por la vanidad. Hasta aquí a Jesús. Hasta aquí a Jesús le entregué mi corazón. Hasta aquí a Jesús le entregué mi corazón. ¡Gracias. 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 A ti a todos. Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarán si no se acercan a Jesús No la encontrarán si no se acercan a Jesús Antes yo buscaba el verdadero amor Y no la encontraba por la vanidad Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Gracias Rey Que te cantamos con toda gratitud Amado Porque tú eres bueno Y cuán grande es tu mano Señor Amén Batía de palmas a Cristo Jesús En verdad como dice este canto Que si por la maldad que habita A veces en medio de nosotros Es cuando no hallamos la felicidad Dicen gloria a Dios Un poquito más fuerte Dicen gloria a Dios Venceré porque Él está conmigo Dice este canto Dicen amén Dicen amén Dicen amén Amén Y cuántos creen que somos más que vencedores Cristo Jesús ha dicho en su palabra Escúcheme bien Clama a mí y yo te responderé Y donde lo dice también Lo confirma Dice todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Fortalece Y una cita bíblica más Donde dice En Mateo 7 7 dice Pedid y se os dará Y si le pedimos a Él Que nos ayude a avanzar Él es el que nos va a fortalecer Y Él es el que nos da la sabiduría Para poder enfrentar Todas las cosas en nuestra vida Dicen amén Dicen amén Venceré Porque Él está conmigo Dice este canto Lo cantamos con toda gratitud Con todo honor Y con toda gloria Póngase de pie Le damos honor y gratitud Al amado Al Rey glorioso Al dador de vida Que es Jesús de Nazaret Nuestro Dios Nuestro Rey Nuestro Amado Ha sido bueno con nosotros Y lo cantamos con gozo Con toda gratitud Aleluya Dicen amén Dicen gloria a Dios Vamos hermanos Cantamos con gozo Vamos a adorar y glorificar el santo nombre de Cristo Jesús Él es bueno y maravillado Él es bueno y maravillado es su mano Y lo vamos a cantar con todo el corazón Y con todo gozo Y canta conmigo Venceré 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 Vencerás Venceré Vencerás Venceremos en el nombre del Señor Venceré Y venceré Hoy quien conmigo está Venceré 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 Vencerás Venceremos en el nombre del Señor Alabaré Pero con gozo Y yo alabaré Hoy quien conmigo está Hoy quien conmigo está Yo alabaré Yo alabaré Tú alabarás Yo alabaré Y alabaremos en el nombre del Señor Cantaré Diga con gozo Yo cantaré Hoy quien conmigo está Cantaré Cantarás Cantaré Cantarás Cantaremos En el nombre del Señor Ahora yo quiero que digas conmigo Que alegren los católicos Pero que se escucha Que alaban al Señor Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alaban al Señor Y en hoy tristeza Solamente hay gozo Para los católicos Y ya no hay tristeza Solamente hay gozo Para los católicos Que alaban al Señor Que alegren los cristianos Que se gozan Que alegren los cristianos Que alaban al Señor Que alegren los cristianos Que alegren los cristianos Que alegren los cristianos Que alegren los cristianos Que alaban al Señor Y ya no hay tristeza Solamente hay gozo Para los cristianos Que alaban al Señor A su nombre Venceré Venceré Porque él conmigo está Venceré Venceré Vencerás Venceré Venceremos En el nombre del Señor Y venceré Yo venceré Porque él conmigo está Venceré Vencerás Venceré Vencerás Vencerás Quiero escuchar La voz de los hermanos Que están presentes Vamos a escuchar a ellos Para que con gozo Vamos a cantar No solo nosotros Cuando hay mucha música A veces ya no se escucha El pueblo de Dios ¿Está bien? Yo quiero escuchar Solo de este lado Iré conmigo Y venceré 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 Vencerás Venceré Venceré Eso Y este lado Yo cantaré Porque él conmigo está Cantaré Cantará Y los que están en medio Conmigo Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Porque él conmigo está Yo alabaré Tú alabarás Yo alabaré Tú alabarás Yo alabaré Vos en el nombre del Señor Ahora quiero que veas conmigo Hay vida Hay vida Hay vida Hay vida En Jesús Hay vida Hay vida Hay vida En Jesús Yo voy a morar En la patria celestial Porque hay vida Hay vida Hay vida En Jesús Hay gozo Hay gozo Hay gozo En Jesús Hay gozo Hay gozo Hay gozo en Jesús, yo voy a morar en la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida Yo voy a morar en la patria celestial Porque hay vida, hay gozo, hay gozo Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar en la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Gracias Señor, te adoramos A su nombre iglesia Y si Cristo vive Dame tu mejor gratitud a Dios en esta tarde Dios nos sigue bendiciendo El minuto va tan rápido Y en la noche así vamos a cantar Gracias por ver el video